Saludos a todos y bienvenidos a Cuéntamelo Todo. En esta ocasión nos aventaremos en la fascinante vida y carrera del destacado cantante Peso Pluma, desde sus modestos comienzos hasta su meteórico ascenso en la escena musical. Si deseas seguir descubriendo historias como esta, no olvides darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. Comencemos. Vida personal. Hassan Emilio Caban de Laija, conocido artísticamente como Peso Pluma, es un talentoso cantante y compositor mexicano nacido el 15 de junio de 1999 en Zapopan, Jalisco. Se ha especializado en géneros como los corridos tumbados, el trap latino y el reggaetón y ha logrado destacar a nivel internacional en la industria musical. Este cantante nació en el seno de una familia con raíces jaliscienses y sinaloenses. Su interés por la música surgió desde la adolescencia, influenciado por el ambiente musical en su familia, y comenzó a tocar la guitarra. Su nombre artístico, Peso Pluma, fue inspirado por la categoría de boxeo homónima, ya que el boxeador Marco Antonio Barrera lo sugirió debido a la complexión delgada de los músculos que lo acompañaban en una presentación. La idea resonó en Hassan y decidió adoptarla como su nombre artístico. Después de años de dedicarse a la música, Peso Pluma comenzó a escribir canciones junto a su primo Roberto Tito Laija. Su primer álbum en vivo se lanzó el 21 de febrero de 2020, bajo el sello discográfico El Cartel de Los Ángeles. Un mes después, el 20 de abril lanzó oficialmente su primer álbum de estudio, Ah, ¿y qué? También bajo el mismo sello. Durante ese año, también presentó su segundo disco en vivo volumen 2 en julio. El 19 de marzo de 2021, Peso Pluma lanzó su segundo álbum de estudio titulado Efectos Secundarios. De este álbum se desprendieron tres sencillos, Mil historias, Con dinero baila el perro y Lo que me das. El 11 de junio lanzó la canción Por las noches, lo cual le otorgó su primera entrada en solitario en la lista Billboard Hot 100 y se convirtió en un gran éxito. El año 2022 marcó el comienzo de su fama internacional, luego de colaborar con reconocidos artistas como Luis R. Conríquez y Nathanael Cano. Algunos de sus éxitos más destacados incluyeron canciones como El Belicón, Siempre Pendientes, PRC, Por las noches, AMG, Ella Baila Sola y La Bebé Remix. Además, ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas de renombre mundial como Becky G, Nicky Nicole, Marshmallow y Obby on the Drums. El estilo musical de Peso Pluma se caracteriza por fusionar un toque acústico con influencias de la música urbana, como el trap combinado con elementos propios de los corridos. Su primer sencillo, Relajado Boy, se lanzó en enero de 2020, aunque no logró destacar en las listas de ventas y popularidad. En enero de 2023, Peso Pluma colaboró con Nathanael Cano en la canción PRC, la cual ocupó los primeros lugares en la lista de Spotify en México y parte de Latinoamérica. En marzo de este año, el cantante se posicionó como el artista más escuchado de Spotify en México, superando al puertorriqueño Bad Bunny. Además, en abril, se convirtió en el artista mexicano con más entradas en los Billboard Hot 100, con un total de seis canciones, y su canción Ella Baila Sola alcanzó el puesto número 5, siendo la posición más alta para cualquier artista mexicano en los Estados Unidos. Queremos asegurarnos de que estés disfrutando de este video al máximo, y en este momento queremos tomarnos un instante para agradecerte sinceramente por tu tiempo y atención. Podemos mucho el hecho de que estés aquí con nosotros, y queremos invitarte a que nos apoyes de una manera sencilla pero significativa, dándole un like a este video y compartiéndolo con tus amigos y familiares. Además, te recomendamos activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Tu apoyo es de vital importancia para nosotros, y nos motiva a seguir creando contenido de alta calidad exclusivamente para ti. Estamos realmente agradecidos de que formes parte de nuestra comunidad, y esperamos contar contigo en el futuro. Continuemos. Patrimonio. Se estima que el patrimonio neto de Peso Pluma asciende a más de 500 mil dólares. Su éxito en la industria de la música ha sido fundamental para acumular esta fortuna. A lo largo de su carrera, ha lanzado exitosos álbumes y sencillos que han generado millones de reproducciones en plataformas de streaming y ventas digitales. Además, ha logrado colaboraciones con reconocidos artistas, lo que ha contribuido a su popularidad y a su cuenta bancaria. Con su talento y dedicación, Peso Pluma ha logrado convertirse en uno de los artistas más destacados de su género y ha asegurado un sólido patrimonio para sí mismo. Inmuebles. Peso Pluma actualmente reside en una lujosa mansión en la Ciudad de México, en una zona premium y exclusiva con seguridad las 24 horas. Su casa cuenta con un gimnasio privado, amplia piscina, zonas comunes y un estudio musical donde puede dar rienda suelta a su creatividad. La propiedad está construida con materiales y acabados de alta calidad, creando un ambiente original, acogedor, moderno y impactante. Además, cuenta con una amplia cocina, comedores de distintos tamaños, una sala de estar con televisores y un equipo de audio de alta calidad. Coches. Continuamos hablando de los impresionantes automóviles que acompañan al talentoso Peso Pluma. Estos vehículos representan el lujo y la elegancia en su máxima expresión. El primero en nuestra lista es el Rolls Royce Cullinan, un modelo que podría considerar económico en comparación con los otros automóviles que posee. Aunque su precio ronda los 350 mil dólares, no cabe duda de que es un símbolo de prestigio y refinamiento. Continuamos con el imponente Lamborghini Urus. Se estima que su costo ronda los 396 mil dólares. Sin duda, este vehículo combina la elegancia con la velocidad y el estilo único que caracteriza a Lamborghini. Por último, pero no menos importante, tenemos la Mercedes Benz 550 G500, probablemente uno de los automóviles más lucosos de la colección de Peso Pluma, demostrando su pasión por los vehículos de alto rendimiento y su sofisticación. Esos automóviles no solo representan un símbolo de estatus y éxito para Peso Pluma, sino también reflejan su amor por la belleza y el diseño en cada detalle. Son testigos de su dedicación y esfuerzo para alcanzar el reconocimiento en la industria musical. Sin duda, estos automóviles son una verdadera obra de arte sobre ruedas. Aquí tienes un vistazo a la vida y carrera de Peso Pluma, desde sus inicios en la industria musical hasta convertirse en uno de los cantantes más destacados de esta generación. Si este contenido ha capturado tu interés, te invitamos a darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para tener más información sobre diferentes artistas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video aquí en Cuéntamelo Todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!